Hoy día 2 de febrero nos encontramos en los alrededores del Matadero de Madrid. Vamos a tener el placer de entrevistar a Iñaki Manjarres, un profesional de la producción audiovisual que ha dedicado más de una década de su vida a esta profesión. ¿Quién es Iñaki? Pues Iñaki es un bilbaíno de 43 años que lleva ya en Madrid tanto tiempo como el que pasó en Bilbao en su infancia. Soy licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco. Estuve trabajando aquí en Madrid en producción de televisión durante casi 12 años, 11 y medio, y ahora trabajo como técnico de comunicación aquí en el Centro Cultural Contemporáneo Matadero Madrid, del Ayuntamiento. Mi primera experiencia profesional fue aquí ya en Madrid con una productora que se llamaba Boca a Boca Producciones y fue un reality. Allí estaba de Auxiliar de Producción. El reality se llamaba Me gustas tú. Y para Telecinco, como os podéis imaginar. Y bueno, consistía en que una pareja, chico y chica, pasaban la noche en una casa de madera, cada uno en sus habitaciones, y a la mañana siguiente entraba un chico o chica nuevo, y el que se quedaba impar, a lo largo del día realizaba unas actividades con los otros, y el que se quedaba impar tenía que elegir o quedarse con uno el que más le gustaba. Y poco más. Fui enlazando ahí, sobre todo durante el primer año, después de Me gustas tú. Hice también un programa de cámara oculta, hicimos durante un mesecito, y luego también hice mi primera ficción, que se llamaba El Pantano, para Antena 3. Y bueno, pues ahí enlace como ya tres proyectos de tres programas que eran de estilos diferentes, y bueno, pues conocí a un equipo que luego confiaba en mí y me seguía llamando para otras producciones. Para mí, tiene que ver más con un error que luego deriva en muchos. Y es que mucha gente, que no es del departamento de producción, tiende a pensar que al final todo sale. Esta frase la he oído 500 veces en mi vida, ¿vale? Ah, sí, al final no te preocupes, que al final todo sale. Bueno, cuando empiezas a pensar que al final todo sale, y dejas por ahí cabos sueltos, y una cosa que te parece obvia, pues no, la dejas pasar, o no la tienes en cuenta, o no la solucionas antes, al final puede haber un problema. Y cuando surge el problema, es el departamento de producción el que normalmente tiene que ofrecer la solución. Porque, básicamente, tu trabajo es que todo el resto de tu equipo tenga las mayores facilidades para crear lo que ha venido a hacer con las mejores condiciones posibles. ¿Bien? Entonces, esto, cualquier pequeño detalle que a ti te parezca obvio y que, bueno, pues ya se solucionará, puede derivar en un problema muy grande. Entonces, no dar por supuesto que todo está perfecto y todo está bien y todo va a salir sin haberlo planificado bien antes. Ha habido varios proyectos y cada uno me puedo sentir orgulloso por diferentes razones. A ver, como continuidad y como proyecto que a mí me supuso mucho crecimiento profesional y me supuso, pues algunos retos muy bonitos, fue una serie que se llamaba Bandolera, Antena 3, la ponían al mediodía y era como, pues eso, telenovela del mediodía. Pero de época, vamos a decir, 1880, entonces teníamos que buscar localizaciones, aparte de nuestro plató, localizaciones de exteriores que no marcaran modernidad. Entonces, grabábamos en fincas al aire libre, por el monte, en ríos, etc. Y tenía una parte muy divertida, que a nosotros era un poco reto, pero que eran la aparición de muchos semovientes, caballos, animales, etc. Persecuciones en carroza, los bandoleros disparaban, eran muy divertidos. Además, tuvo bastante continuidad la serie, estuvimos prácticamente dos años enteros grabando, 600 y pico capítulos. Bueno, lo pasé muy bien y estuve muy orgulloso de ese proyecto y, sobre todo, de ese me quedo con el ambiente que se logró generar dentro del equipo. Finalizamos esta entrevista dando gracias a Iñaki Manjarres por acercarnos un poco más al mundo audiovisual y contarnos su experiencia en primera persona. ¡Suscríbete al canal!